Hola amigos, yo soy Andrea Carrillo, guitarrista clásica. Les doy la bienvenida a mi canal, un espacio donde comparto con todos ustedes música y experiencias con la guitarra. El día de hoy quiero platicarles un poco acerca de Carmen Farré de Pratt, una guitarrista, compositora y docente española. Miremos juntos el siguiente clip. Carmen Farré Ors, o mejor conocida como Carmen Farré de Pratt, nació en Barcelona, España, el 23 de julio del año 1900. Recibió clases de guitarra de León Farré, quien fue alumno de Francisco Tárrega. Conviviendo en el círculo guitarrístico de la época, conoció a grandes artistas como Miguel Emilio Puyol, Pepita Roca, Andrés Segovia, Eduardo Sainz de la Maza y Domingo Pratt, con quien se casó en 1919. En el año 1923, se mudó junto a su esposo a Buenos Aires, Argentina, donde fundaron una academia de guitarra, a la que asistieron guitarristas de renombre. Es notable la asistencia de mujeres a esta cátedra, como María Luisa Anido, María Angélica Funes y Consuelo Mayo López, entre otras. Las obras de Carmen, publicadas por la editorial Antigua Casanúñez, son ocho. Cantos al estilo argentino. El gato santiagueño. Pinina, pequeña obra dedicada a su hija menor, apodada Pinina. Martita. Villiquen, que es un vals dedicado a Margarita Bontempi, alumna suya. Souvenir de una melodía. Los guachinangos, canto. Y J. Aragonesa. Si te gustaría escuchar alguna de sus obras, te dejo aquí en la cajita de descripción el link a mi video anterior, Villiquen. Desafortunadamente no encontré mucha información y fotos acerca de esta autora en internet, ya que las únicas fuentes que la mencionan se centran en la vida y obra de su esposo, Domingo Pratt. Así que si tienes algún otro dato, puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios, o simplemente cuéntame qué te pareció este video. También te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.